Su total rechazo expresó el concejal UDI Víctor Bravo Chomalí al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados promovido por parlamentario de la UDI IRN, donde se le pide a la Presidenta de la República permitir que los pensionados puedan hipotecar sus inmuebles para aumentar sus pensiones. Esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque significará que en pocos años los adultos mayores quedarán en la calle una vez que se termine la plata de la hipoteca, por lo que rechazo la pésima señal de los legisladores, sentenció Bravo Chomalí. Es pan para hoy y hambre para mañana, es dejar a los adultos mayores con las enfermedades el aislamiento que siempre tienen los adultos mayores, dejarlo en la calle, por lo tanto es una pésima que hay en el Parlamento, la Cámara de Diputados está siendo muy mal, porque es una pésima señal de no protección a los adultos mayores cuando ellos mismos, los parlamentarios, ellos mismos y todo el mundo va a llegar a ser adultos mayores. Tiene que haber una política seria para adultos mayores, pero no que hipotequen las casas para recibir una pensión, a cambio de que cuando se les termine esa pensión los bancos se van a quedar con las casas y eso ya es dejarlo en la calle. El concejal Osornino, vinculado estrechamente con los adultos mayores de la ciudad, lamentó que se dedique tiempo importante de la actividad parlamentaria para formular ideas que van en desmedro de las personas más desvalidas de nuestra sociedad como son los abuelitos, la mayoría de ellos que viven en paupérrimas condiciones. Por lo tanto, rechazo tajantemente, digamos, venga de donde venga, creo que fueron parlamentarios de renovación nacional los que hicieron el proyecto, pero la Cámara lo aprobó por unanimidad, lo que significa que están de acuerdo, digamos, y eso no es posible, no es posible. Así que el Parlamento está actuando muy mal. ¿Es como dejarlo posteriormente en la calle cuando ya se acabe el dinero? Y si una persona dura 90 años y le prolongan la vida del préstamo de su casa hasta los 80 años, 10 años, ¿dónde va a vivir esa persona? A veces no tienen hijos, los hijos mueren primero que los padres, es una situación que yo creo que nadie la comprende, el país no la comprende, ¿qué está haciendo el Parlamento? El ministro de Desarrollo Social, en tanto, Marco Barraza, llamó a la tranquilidad a los adultos mayores. El secretario de Estado, que rechazó la iniciativa de la oposición, aseguró que esta es una idea de algunos parlamentarios de la Alianza, no es una idea del gobierno. Por lo mismo, quiero dar tranquilidad a los adultos mayores de nuestro país que el gobierno no está impulsando ninguna iniciativa de esta naturaleza. Gracias por ver el video.